Si la viera como mira, maquilla bien fina Puteadita en la esquina, bien chula con su amiga Su mirada a mí me mata y su cuerpo me arrebata No sé en qué estamos, pero sí sé Me la voy conmigo, ey, 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 ey Si me la voy conmigo, me la voy conmigo Así estamos, mamá, yo estoy llamada Si me la voy conmigo, me la voy conmigo Así estamos, y yo estoy pa' ti Ok, stop, recuérdate tú y yo solito en casa Haciendo el forking act y arriba en la terraza Dice que te tenía en la esquina, dando tu medicina Oh, mamá, te tenía en silencio Tira que te falto en tu lugar, aunque no sea el paico Mucho sexo, sexo, entre gente y yo con paico Soy swinger, lo sea, entiende yo con paico Y si me la voy conmigo, me la voy conmigo Y si me la voy conmigo, me la voy conmigo Así estamos, mamá, yo estoy pa' ti Todo el mundo la desea y yo me la voy conmigo Con un poco de chocolate, marshmallow y caramel No me puedo contener, te voy a poseer Te voy a dar duro, 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 duro Sexo, sexo, activa igual los rockies Ya que ando, guardo, duro, no ganamos perdiocontes No te lo miren, nada mal, celoso no está en nada No te lo jiman en la pista, partiendo, rompiendo caras Si la vieras, como mira, maquilla bien fina Boteadita en la esquina, bien chula con su amiga Su mirada a mí me mata y su cuerpo me arrebata No sé que estamos, pero sí se la voy conmigo Y si me la voy conmigo, me la voy conmigo Así estamos, mamá, yo estoy pa' ti Y si me la voy conmigo, me la voy conmigo Y si me la voy conmigo, yo estoy pa' ti Más allá del futuro, los del futuro Enseñando versatilidad Estamos fuertes y sin hacer presa No te tires Que el agua está honda, te va a joder Y nosotros somos los del futuro Demasiado de muy versátiles para ustedes, ¿entienden? Ahora el chateador cantando también Y entonces, pues nosotros lo hacemos demasiado Que muy exagerado Homie, dile a esta gente que son unos locos Los hitmen Los hitmen André, dile algo ahí Simplemente, no se copien No se copien, no se copien Oh yes Mega sexy Dile homie Black Black Gracias por ver el video